Hola muy buenas sardinas, hoy os traigo la guía de 3 y bueno vamos a empezar con esta skin que tengo que es la de 3 de las profundidades por si alguien no lo sabía y bueno pues aquí en pantalla veréis un menú de varios temas que son de runas, maestrías, skills, builds y tips lo digo porque si os interesa exactamente un tema podéis ir directamente a él haciendo clic en el tema que os interesa vamos a empezar con las runas, si la queréis ver en vuestro propio cliente, mi nick lo veis aquí claramente, el Jans Vardina y con ello podéis buscarme todas las runas de otros personajes que utilizo voy a empezar por las marcas, las runas rojas, son las 9 de daño de ataque como veis las amarillas le he puesto 4 de armadura y 5 de vida y las azules le he puesto 6 de resistencia mágica y 3 de armadura las quintas esencias he puesto 1 de armadura y 2 de regeneración de vida ¿por qué estas runas? cada uno tiene que adaptarse con sus propias runas y su manera de jugar a mi me van muy bien estas y por eso utilizo estas runas lo he testeado mucho y tras mucho testear con 3 las que me van mejor son estas así que os las recomiendo tenemos las resistencias justas para el early, 8 puntos de resistencia mágica y 10 puntos de armadura está bastante bien, luego tenemos 40 de vida que nos ayuda a resistir un poco en eso tenemos daño físico que para aplicarlo con la pasiva de la E va bastante bien ese poco daño físico para poder pokear un poco mejor y tenemos la regeneración de vida que siempre viene bien para todos los subos tanques seguimos con las maestrías seguimos con las maestrías esta página la he puesto 0,16,14 luego os pondré otra que le he puesto 9 de ataque y 21 de defensa y 0 de utilidad así que vosotros decidís cuál os va mejor primero os explicaré esta esta sobre todo tiene 16 de defensa porque evidentemente somos un support tanque que al final en late vamos a ser tanques y nos sirven los puntos de defensa sobre todo y utilidad más que nada por la galleta, el oro que se puede conseguir y tal así que esto decidid vosotros cuál os va a ir mejor entonces esta es una página sobre todo fijaros bien que tiene regeneración de vida tanto aquí como aquí más que nada para juntarlo con la regeneración de vida que da las runas y la regeneración de vida que da el escudo reliquia por tanto tendréis una regeneración de vida en early muy muy grande y eso lo vais a notar mucho hay gente que se preguntará por qué no pones armadura encantada es un 5% de la armadura y resistencia mágica que da si te ponen los dos puntos pero esta te da 2 de regeneración de vida cada 5 segundos entonces hay que pensar que prefieres regeneración de vida o un poquito de armadura y resistencia mágica que sobre todo se va a notar en late pues casi que prefiero la regeneración de vida por todo lo que os he dicho antes de que estoy ampliando mucha regeneración de vida con este personaje y ahora pasemos a la segunda página de maestrías que es esta, le he llamado 3 support tank si os fijáis siempre pongo los puntos de maestrías en el propio nombre de la maestría de la página va bastante bien esto para que no os liéis y bueno pues como veis he hecho un 9-21-0 he puesto 9 en ataque sobre todo he puesto reducción de enfriamiento he puesto esto que cuando tú le pegas un hechizo a un campeón enemigo pues el aliado le va a hacer un 1% más de daño que va bien porque tú eres iniciador normalmente con 3 o uno de los iniciadores luego he puesto este que da ataque poco a poco pero esta es la buena esta es que te da 4 de daño de ataque sobre todo más las runas rojas que os he puesto antes que son de daño de ataque vais a hacer mucho más daño estas maestrías son para jugar mucho más agresivo porque aparte tenéis más defensa para poder tradear más daño podéis aguantar más ahí peleando 2 contra 2 así que si jugáis muy agresivos os recomiendo estas bueno seguimos con la build y vamos a empezar con los objetos iniciales nos da el dinero para comprarnos el escudo reliquia comprarnos 2 pociones y un war este es el dinero clave bueno y el trinket que evidentemente tiene que ser el talisman de los wars entonces nos da tiempo a esto o en cambio de comprar el war podéis comprar 2 pociones más y así y así que también está bien yo lo hago muchas veces esto pero depende de cómo pues os interesa más llevar un war podéis utilizar tanto el escudo reliquia como primer ítem como podéis utilizar el cristal de rubí como podéis utilizar cualquier cosa que os vaya bien a vosotros pero yo últimamente estoy practicando el escudo reliquia porque pese a que no hace el plus de daño de 200 de vida con la pasiva que tiene trash con la E realmente podéis tener un plus de daño para no fallar en las hits porque realmente el escudo reliquia es el ítem que más oro os va a dar si lo utilizáis muy bien pero es el que más cuesta utilizarlo bien la primera vez que volváis a base os tenéis que intentar comprar o la segunda evolución del escudo reliquia y si incluso os llega el dinero compraros la piedra de visión que va a serviros muchísimo porque ya vais a tener la visión de la zona de la botlane y no vais a tener esos problemas con los gangs entonces lo primero que os tenéis que acabar es primero las botas de velocidad, las marrones, las simples y después ya os completáis el ítem a saco la coraza del montaraz la verdad es que va muy bien este ítem sobre todo la reducción de enfriamiento regeneración de vida que la build que he hecho yo sobre todo es de regeneración de vida y todo lo que te maximice regeneración de vida todo es positivo además te da 500 de vida que no se queda para nada corto y la activa sobre todo es buenísima lo que hace esta activa es poner un escudo de un 10% de tu vida máxima al campeón aliado que tú quieres así que es impresionante después de este ítem lo que tendríamos que hacernos es mirarnos de completarnos las botas tanto las de velocidad las botas de movilidad que son las de velocidad 5 las de armadura o las de resistencia mágica las que vosotros queráis y vosotros veáis que os sirvan más después ya tenéis que pensar sobre todo la posición de support es mucho de pensar es más de pensar que de otra cosa tenéis que fijaros si tenéis que utilizar el Mikael sea algún personaje como por ejemplo alguien que stune yo que sé que sería un Tarik vale o podría ser cualquier personaje que pueda stunear y matarte a la de Carly pues con esto le quitas el stun y por lo menos la de Carly va a tradear daño no lo van a matar así como así así que este ítem va muy bien además le curas y también va muy bien el Randuin que el Randuin te lo vas a acabar haciendo sí o sí tarde o temprano Randuin es este para el que no lo sepa o no lo tenga muy claro es este el presagio de Randuin que lo que te da es vida armadura tiene la pasiva de que reduces la velocidad de ataque al que te pega y la velocidad de movimiento durante un segundo y tienes la activa que ralentiza la velocidad de movimiento a todos en área a todos los cercanos en un 35% durante dos segundos y luego pone más no sé qué no sé cuánto bueno aumenta mucho pero bueno es eso sobre todo lo que cuenta si veis que hay mucho AP podríais haceros el velo o podríais ofrecerles al equipo un poco de ayuda y haceros el Solari porque si hay mucho daño en área os podéis hacer el Solari por ejemplo si os cogen un Amumu cogen un Kenen o un Ziggs y empiezan a coger áreas hostia pues cogeros el Solari porque va a hacer un escudo en área que va a ir muy bien además le estás dando en Aura a todos los aliados de tu alrededor les estás dando resistencia mágica y regeneración de vida ahora se ve que esto ya no da armadura por lo que veo pero antes si que lo daba pero bueno para cubrir daño de áreas lo que nos interesa es la resistencia mágica la armadura nos da un poco igual y por último ítem os podéis hacer el Heraldo de Zeke que no va mal da más reducción de enfriamiento vida y sobre todo los campeones aliados obtienen un 10% de roba de vida y 20 de daño de ataque esto si tenéis un montón de campeones AD haceros esto lo antes posible así que realmente las Buys de Subbor todas son parecidas todas los supports tanque todas tendrán una muy parecida los supports que sean más de soporte puro igual tendrán otras más parecidas seguimos con las skills empezamos con la pasiva la pasiva veis estas bolitas azules que salen salen cuando matas algún creep salen a veces no sale siempre y lo que hacen es hay acaba de salir una hay otra lo que hacen es subirte el AP y la armadura la armadura base por tanto en cambio de subir por nivel este personaje lo que sube es con estas almas así que estas almas siempre intentadlas recoger siempre que podáis estas almas también se pueden recoger con el farol como veis tengo 25 lo pone abajo y ahora ya tengo 26 lo veis va bastante bien lo del farol pero tenéis que tener cuidado cuando gastéis el farol para este tipo de cosas porque vais a perder la skill que es el farol que tiene un cooldown muy alto por tanto si luego os vienen a gankar o lo que sea pues os va a costar proteger a la de cara seguimos con la Q la Q como veis es un gancho genial como el de Blitzcrank quizá con un poco más de rango pero cuesta más hace como un casteo antes de meter el gancho y como veis ahí está y si veis se avanza dos veces y el gancho dura más o menos un segundo y medio pero si utilizamos el gancho esperamos y luego volvemos a dar la Q se va hacia él lo veis eso está bastante bien para iniciar seguimos con la W es un farol como veis el rango vale y este farol lo puede pisar un aliado para teleportarte por así decirlo donde está el caster que es el 3 ahí veréis como pica y veis esto es pues para crear un ataque un gank por ejemplo en la línea va muy bien si te viene el jungler le tiras el farol quieras o no el jungler pues eso es como 3 flashes por así decirlo de distancia así que va bastante bien el farol para este tipo de cosas además el farol ofrece un poco de escudo ahí como veis las dos varitas blancas es un poco de absorción de daño que ofrece este farol que la verdad es que va bastante bien si yo le tiro el farol a Feering y él coge el farol yo no obtendré ese escudo hasta que no lo coja por ejemplo ahí él lo tiene lo coge y ahora es cuando me da el escudo cuando llega el farol así que eso está muy bien porque por ejemplo al iniciar un drake o al iniciar una teamfight o algo si tú estás rodeado de aliados le das el farol a todos los aliados eso está muy bien seguimos con la E como veis tiene una pasiva y una activa la pasiva es justamente esto de aquí el despellejar cuando yo le meto un hit veréis que aquí a la derecha ha puesto 103 en letras lilas esto significa que es daño mágico entonces esos 103 de daño mágico es el daño que le hago con mi pasiva esta pasiva cuando yo le meto un hit le voy a volver a decir 103 veis se va renovando y si ahora le meto otro ya no pegará 103 pegará 39 pero si completa todo el daño toda la carga entera hará 103 otra vez eso va a depender del nivel bueno y ahora os voy a explicar la activa la habilidad activa que tiene tiene dos posibles activas una es empujar hacia atrás como veis y ralentiza si os habéis fijado en una barrita que le sale blanca al enemigo le ralentiza durante ese tiempo que me parece que es un segundo más o menos un segundo y medio y también lo atrae hacia él veis también puedo atraer puedo elegir si empujarlo o atraerlo seguimos con el ultimate la caja como veis es como un pentágono vale me voy a meter aquí voy a tirar el ulti y ahí veremos como Rage intenta escapar se ralentiza un montón y si vuelve a coger otro le vuelve a hacer otra vez daño como habéis visto y la verdad es que no pega poco esta skill pega 250 más o menos y ojito con eso porque la verdad es que es un ulti bastante potente además ralentiza un 99% es muchísimo pero bueno dura dos segundos así que no es tanto eso pero vamos casi que los deja anclados ahora os voy a explicar la orden de las skills primero subimos la E ¿por qué? porque ofrece el daño con la pasiva y aparte tenemos el daño de la activa así que eso es como si subir dos skills después cogeremos un punto en la Q un punto en la W y luego ya maxiaremos la E a saco hasta el final de segunda skill maxiaremos la W hay gente que se maxia la W y hay gente que se maxia la Q practicarlo y lo que queráis yo prefiero personalmente maxiarme la W y después al final maxiarme la Q el ulti siempre que podáis eso es evidente Trash es un support que se puede utilizar con exhaust y flash y también se puede utilizar con ignite y flash lo más normal actualmente tal y como está el meta y tal que la de carry se coge geal va muy bien el exhaust porque aparte es un support defensivo es un support tanque entonces le viene muy bien ese exhaust para proteger a la de carry bueno ahora os voy a enseñar una cosa que por ejemplo si yo utilizo el ultimate y fearing no se mueve evidentemente no le hace daño pero si lo arrastramos hacia el ultimate le va a hacer daño ahí está y entre el daño de la pasiva y tal el daño de la E del ulti y de la pasiva pues la he matado ahora os voy a explicar otro tip que es un 2x1 uno es que puedes echar la Q cuando no tienes warp al dragón para ver si está ¿veis? está vivo y hacer esto ¿qué hago? le echo a farol y así él no tiene que gastar ninguna skill por ejemplo es un Lucian ¿vale? y Lucian lo que tiene es que tiene una habilidad para escapar por tanto si ahora viene una persona enemiga Lucian podrá utilizar el salto y podrá salir del dragón sin problema alguno como veis tenemos a Fearing en el equipo rival y está justo en la pared esta y lo voy a intentar bajar este es el siguiente tip ahí está lo he bajado y bueno esto es un truquillo que que la verdad es que si lo utilizáis en partida la gente se va a sorprender bastante otro tip es que el farol da visión por tanto si pongo el farol aquí una shield salvaje apareció a por ella a por ella os voy a enseñar cuál es el combo principal de 3 es Q esperamos E ulti y como veis con la E ya la hemos colocado en el ulti también se le puede colar un exhaust y directamente matarlo mirar todo el daño que le he hecho yo solo prácticamente con todo el combo es impresionante el daño que tiene 3 si clavas todos los skins vamos a hacer un gankeo que es el típico gankeo de 3 es gancho farol aquí vas con él y ahí viene todo el carry y ya prácticamente lo deleteáis otro tip es utilizar flash más alguna skill hay gente que utiliza flash Q pero la Q mirar lo que hace tarda un rato en castearla por tanto yo opto por el flash E y ahora pues voy a hacer eso el combo el combo que hago yo siempre cuando hago un flash tengo algún aliado cerca y hay un enemigo solo entonces flash E farol ulti entonces lo dejas prácticamente pues desintegrado vamos ahora os voy a enseñar otro tip como veis Fearing me está reventando no tiene nada de vida y para escapar podemos usar el gancho y otra vez el gancho y mirar como me he quedado de vida si estáis tocados podéis echaros el farol y es un personaje polivalente con escape y muy divertido y bueno hasta aquí hemos llegado con esta guía espero que os haya gustado sobre todo que os ayude muchísimo que subáis todo lo que podáis también dar las gracias a Fearing y a Ragash por ayudarme a hacer el vídeo si os ha gustado darle like suscribíos y nos veremos en el siguiente hasta luego un saludo ¡Gracias!